hola qué tal soy laulidx9 y aquí estamos en un nuevo gameplay de endercraft si vamos a continuar y a seguir subiendo estos gameplays así que aquí estamos en un nuevo gameplay y vamos al lío que no hay mucho tiempo y estos gameplays pues como saben van a ser mucho más cortos porque me ha estado dando un poco de lío el programa con que grabo entonces van a ser un poco más cortos pero espero que mucho más seguidos así que vamos a entrar aquí he hecho un poco de modificaciones como ven ya la casa ya va tomando forma y ven todos estos citas a donde he empezado a colocar ya pues las cositas ya van quedando más ordenadas y acá está la cocina de este vidrio al de esta ventana que le vamos a ver pues esta cosita que es como un librero a donde podemos colocar los libros que próximamente les enseñaré cómo craftearlo para que ustedes si tienen estos mods así que vamos a construir el barco que es en lo que nos quedamos cortas voy a explicar cómo cree estas cositas y no se las explico para que sea mucho más rápido y no tengamos que perder tiempo este tanto en explicarlo no es algo muy tedioso en el gameplay así que ahí están los tres con estos tres creamos el barco te que se llama hoy está y ahora no te me cierres no te me reveles puerta estas puertas y así también esto lo hemos puesto que como les digo es un arma de doble filo pues los zombies pueden entrar por eso estamos poniendo y esto va tomando forma amigos me he cambiado las botas estas botas se las quite a un zombie digámoslo así pero vamos a lo siguiente ahorita no iremos en el barco buscar nuevas tierras pues las vamos bien protegidos lo que sí es aquí ya las tengo bueno fue el pueblo y saqué la piedra azul inútil como saben no sirve para nada pero si sirve para hacer las mochilas y este creeper lo encontré justo con el meteoro este ustedes me van a decir dónde quieren que lo ponga si quieren que lo ponga aquí al lado de una puerta donde quisieran aquí en la esquina en una esquina o en las puertas o al lado de mi cama que me gustaría saberlo hablando de mi cama no sé si dejarla ahí y poner aquí el el comenzar encantamientos con los libros y ya saben todas esas cositas me gustan mods que me han gustado pero también va cayendo uno tras otro un meteorito entonces tengo miedo que caiga aquí y se arruine todo lo que vamos haciendo hasta ahora entonces éste no lo usaré ustedes me dicen para el siguiente gameplay lo que estaremos haciendo pero lo que sí estaremos haciendo será un pico me dirán de que el audio pues de meteorito sí que sí mirando en serio sí en serio y por ahí hay más meteorito si no mal recuerdo esto sí esto sí esto sí colocaremos haremos unos pantalucos esto va así si así va no no iba así entonces se me revela se me revela la cosita lo que sí dice es que esto es así y y tenemos un pico excelente pico y nos cambiamos el casco de una vez no sé no sé meteoro a ver acá está cómo se hace una pechera una pechera de de meteorito y los pantalones si nos vamos a poner de puro meteorito porque ya yo creo que ya hemos tenido bastante con él el iron no lo creen yo creo que sí ahí está ahí está muy bien esto lo soltamos aquí muy bien y ahora unos pantalones que era era esto así excelente y ya creo que sí las botas creo que me las dejaré porque tenemos tenemos bastantes cositas vamos a cambiar esto esto por esto muy bien muy bonito y está por esto y combina con las botas así que está excelente así que dejaremos lo demás acá no aquí ya debo de cambiar eso es que me equivoqué y lo puse ahí vamos a colocar pantalones pantalones y acá pecheras y casco excelente y qué más tenía que hacer me haré una espada no lo sé lo que sí es una mochila la mochila se hace de esta manera agarramos esto que nos va a servir para la mochila dejamos el meteorito porque ya no nos sirve ahorita no nos necesito hacer flechas también ahí tengo ya el arco vamos aquí y vamos ah no cuidado uh no hilo necesito hilo dónde está el hilo dónde está el hilo el hilo estaba sí que sí así que con el cuero y el hilo haremos algo uh espera aquí está está exacto dos necesitamos cinco de esos cinco creo que serán cinco no sé no necesitamos más necesitamos unos diez será vamos a vamos a confirmarlo mochila mochila a ver ah siempre me pasa lo mismo y me dirán por qué la blitz quieres de ese color sí este color me parece bastante bien sí y este se crea así con esto y esto así entonces creo que no sé si nos va a hacer falta un poco de cuero dios creo que sí es que a veces nos fallan los cálculos ahí está esto sí esto sí y todo esto sí ahí está excelente todo lo que salga y hasta ahí lo nos va a hacer falta aquí está aquí está el cinco aquí está el cinco ahí está hilo no tengo o sí a ver vamos a ver porque ya no tengo hilo no bueno la mochila así quedará quedará por hacerse esto lo dejamos esta de hierro la llevamos esta la dejamos la llevamos por si se rompiera esta o si la perdiéramos por ahí quién sabe y vamos es que todo ese hilo lo encontramos ahora que me acuerdo lo encontramos en las catacumbas cuando fuimos contra las arañas y realmente esta música de minecraft está bastante alta está alta opciones así que le bajamos un poquito ahí está un pelín más ahí está en cuarenta regresamos regresamos a la cosita acá como les digo no sé no sé bien qué colocar pero me gustaría colocar también es que no sé podría ser podría ser buena idea colocar esto y eso por ahí y eso por acá sería buena idea colocar tal vez el ¿cómo se llama esto? la mesa de encantamientos perdón es que luego se me va la onda y con esa mesa de encantamientos pues ya poder tener todo bien encantado ¿no lo cree? yo creo que sí pero la mesa de encantamientos me gustaría también aquí hacer la cosa de verlo también necesito adornar con cuadros y también hay mesas y un piano señores así que pero es un lío para crearlas por decir vamos a ver cómo se crea un piano no un piano sino algo similar un montón de cositas donde están no sé por decir este rubik ¿dónde está? sube sube cosita este rubik se hace se hace de la siguiente manera así con estos estas cositas y estas cositas se necesita este tinte vegetal y estas cositas para crearlo el tinte vegetal se crea con por decir con este con cactus necesitamos el cactus hablando y el cactus se encuentra justamente afuera entonces vamos a de una vez vamos a tomarlo pero esperes esperes también está el otro tinte que es el tinte rojo que el tinte rojo se hace con rosas así simplemente con rosas entonces aquí ya tengo unas rosas que pronto estaré también usando y por último el tinte azul que genial nos vendría genial entonces vamos creo que tengo creo que tengo todo eso a ver déjenme ver si aquí tengo un cactus creo que sí tenía cactus por aquí está bien ah y también acerca de uy este caballo está creando estas plantitas las estas cositas vamos a de una vez a quitar una y me dirán estas de dónde las sacaste pues las saqué investigando también por allá tirando un poco de árboles y eso y las encontré y las quise plantar aquí para que se vieran también bonitas y a ver si crecían más pero al parecer no y con ellas pues crearemos qué bonito es el barco ahí crearemos un golem para que un golem pues para que nos proteja la casa de antemano de una vez lo haremos si lo harás la audit si lo haré así que vamos a tomar esto ya sé que voy a gastar bastante hierro y me dirán de dónde sacaste ese hierro pues el hierro lo teníamos recuerdan que en el primer capítulo sacamos bastante hierro son una dos tres cuatro son cuatro dos si son cuatro nada más creo la obtuvimos de déjenme apagar esto la obtuvimos de por ahí unas grutas no sé si lo recuerdan pero bueno al lío al lío tío porque el tiempo pasa y el tiempo es oro así que colocamos uno aquí uno acá otro acá y otro acá dónde estás y la cabecita chachachan chachachan ahí está nuestro queridísimo uy mira tiene mis ojos tiene mis ojos mire así de perdidos ay bueno no me vean así ahí está mira tiene mis ojos tiene mis ojos mis ojos mis ojos ponte a pa acá ponte a pa acá si no ahorita os la haré muy bien ya tenemos un golema que nos proteja y qué más íbamos a hacer ah bueno lo de la mochila pero dejen ver si queda tiempo porque la cosa la cosa está fea ok dejen ver oh cierto a ver si había cactus cerca de aquí vamos a ver abre que es esa moja no te vas a salir mi querido amigo también quiero poner ahí alguna vallita no sé si sea buena la idea de las placas pero espero que sí oye oye pero era cactus si verdad vamos con este vamos a estrenar el pico al lío ahí está uy no pues si tenemos bastante cactus así que no va a haber tanto problema por esto aquí encontramos el creeper el creeper si el creeper que es espacial no sé no sé cómo se llama pero vamos por más cactus creo que hay bastante a ver si podemos crear divos ya que estamos aquí tenemos bastantes productos ah si no me recuerdo si destruimos el el destrabajo excelente tenemos bastantes excelente excelente como tenemos este pico de imán no tenemos por qué preocuparnos por recogerlos así que vamos rápido yo creo que con este y ya lo demás yo después lo vendré y lo recogeré comimos un poco porque si no me muero de hambre siempre hay que tener comidita a la mano guígado excelente por aquí por aquí los amigos están con laulis x9 encontraremos la forma de crear estos tintes crear un cambio plantamos una aquí no, 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 deja porque es en el es en el en el desierto que se debe de crear esto a ver no a ver esta cosita el dio el verde se crea con cent uy que tenemos cent y tierra uy este se está pasando por la casa el cent y la tierra vamos a hacerlo rápido aquí ya estamos en el tiempo límite aquí tenemos un poco de cent tratamos este y de tierra vamos a ver y se craftea esto aquí aquí esto así esto aquí y esto aquí ahora al revés esto aquí esto aquí no no gente oh rayos no se tiene que quemar joder soy tonto pero más o menos ahí va se tiene que quemar esto entonces lo vamos a tener que dejar para la otra mis queridos amigos yo quería hacer algo ya pero al parecer no vamos a ver si podemos hacer rápido el tinte rojo el tinte rojo se hace con este pero no dice como ah nada más poniéndolo así y el tinte azul tinte azul tinte azul se coloca nada más este ok vamos a hacer los los dos es este tinte rojo no plantas vamos a llevarnos esto que realmente vamos a necesitar bastantes ay con permiso carnalito hoy tiene 100 100 de vida vamos a hacer bastantes porque me han venido a visitar presencias extrañas no 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 fantasmas sino muchas cositas de estas hay gente todos 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 llevamos todos 64 excelente y para hacer el azul es el azul era con el azul era también sent ok que vamos a hacerlo y aquí lo tengo justamente está el cent y tierra y esto si ahí estamos ahí estamos nos llevamos bastantes porque bastantes yo creo ahí está con eso y con esto crearemos muchas cositas amigos, igual esto lo ponemos aquí y colocamos el cent la tierra y rojos, excelente igual haremos como sesenta y tantos ahí está, sesenta y cuatro y ahora a ver si ya tenemos este excelente vamos colocamos esto aquí no, esto aquí colocamos la arena, más bien la tierra y en nuestras arenisca este el cent así que vamos excelente treinta y ocho nos dio bastantes así que vamos a hacer un cubo un cubo rápido me dirán para que un cubo tan feo me dirán tranquilo, tranquilo no te pongas hay que hacer las cosas como se tienen que hacer es uno es uno es uno verde, rojo, azul los rojos uno verde y uno azul a ver si me acuerdo es un un verde un rojo un azul este rojo aquí este rojo acá te rojo aquí dijo que aquí un verde y un azul esto era así así era algo así y esto aquí así esto así era así un verde o era al revés ahí está excelente y este excelente lo colocaremos aquí por lo mientras que bonito así que con esto nos despediremos y crearé muchas cosas más así que espero que les esté gustando y nos vemos en la próxima amigos así que nos vemos bye